Dijo Miguel José en una entrevista El bicho yo no he dicho de que no exista Yo lo que he dicho que el bicho claro que existe Porque quieren incrustarnos los microchipses Para lavar nuestro cerebro Y tenernos controlados Esos cosas de los chinos que no tenían todo planeados Que no piensan vacunarse porque el musulín no tiene miedo No se fía el cojones de la vacuna Pero se fía de los camellos Caí de mi corazón Toma este beso prohibido Que no beso más carayas Solo besitos conmigo Y si ahora me acribillan y me atigan por cantarte Yo no le temo el castigo porque soy un indomadre Y me castigo tan grande, casita mía Que no cantarte por carnavales Añaki Urdangarín cogieron con otra Porque las relaciones ya estaban rotas Pero la pobre Cristina está destrozada Y fue a casa de la madre desconsolada Aquí la reina Sofía Le dijo yo estoy contigo No me llores vida mía Vamos a buscarle lo positivo Tú quédate con los buenos a partir de ahora Querida Cristina Verás como los buenos sirven de antena Y te conecta mejor al wifi Caí de mi corazón Toma este beso prohibido Que no beso más carayas Solo besitos conmigo Y si ahora me acribillan y me atigan por cantarte Yo no le temo el castigo porque soy un indomadre Y no hay castigo tan grande, casita mía Que no cantarte por carnavales